Intentaban convencerla para que atienda a un hombre que había sufrido un accidente de tránsito, pero esa enfermera se negaba rotundamente, aduciendo que no podía porque estaban en huelga. Este hecho sucedió en la posta médica del distrito de José Leonardo Ortiz, en Chiclayo. Los agentes, al ver que la enfermera no iba a abrir la reja, y mucho menos atender a este hombre que estaba desangrándose en la tolva de una patrulla, optaron por solicitar agua, jabón y gasas. Señora, aunque sea un balde de agua con un poco de jabón, yo lo voy a lavar. Es una vida. Aunque parezca increíble, la enfermera no accedió a este pedido y respondió que estaban perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo, más bien ustedes tienen movilidad inmediata. Pero, ¿cómo voy a perder el tiempo, señora, si estoy en una posta? Sorprendidos y a la vez indignados por lo sucedido, los agentes se retiraron y llevaron al herido a otro lugar. Según algunos vecinos, desde que inició la huelga médica, este hecho se registra casi a diario. En Yurimaguas, estas personas impidieron que un médico ingresara a trabajar. Mientras el médico José Luis Millones, jefe del servicio de emergencia del Hospital Santa Gema de Yurimaguas, junto a otros especialistas, luchaban por entrar dentro del hospital, la vida de un niño pendía de un hilo. El hecho sucedió cuando un grupo de trabajadores del Ministerio de Salud, que acata una huelga indefinida desde el pasado 4 de julio, bloqueó la entrada al centro médico, junto a otros gremios sindicalistas que se sumaron a la protesta. El médico José Luis Millones, al tratar de ingresar, fue agredido y hasta amenazado por estas personas. Ya había pasado mucho tiempo, y ellos sabían que cada segundo era vital, hasta que por fin lograron llegar a la sala de emergencia para atender al pequeño. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos que hicieron por salvarle la vida, el infante que fue traído desde la EGNA, Shawi, murió a causa del shock séptico, según indicó una de las pediatras. Este grupo de trabajadores de salud, que en los últimos días ha radicalizado sus protestas, exige la destitución del director Armando Sánchez y el aumento de presupuesto para mejorar la atención de los pacientes.